El Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial denuncia públicamente las pintadas aparecidas en la mañana del lunes en el monolito recién inaugurado en homenaje al Papa Emérito Benedicto XVI por su paso por el Real Sitio en agosto de 2011, la primera vez que un Papa visitaba la localidad con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. El monolito lleva instalado apenas dos semanas y ya ha sufrido pintadas en referencia a un estado laico nazi, como versan los grafitis aparecidos en el frontal de la piedra. José Antonio Vara es el concejal de Cultura y Patrimonio de San Lorenzo del Escorial. Pues ahora en este momento está todo pintado, con unas grabaciones en las que dice que queremos estado laico y nazismo no sé qué, y todo pintor rojeado y la verdad que está bastante deteriorado en cuanto a la pintura que han puesto los grafitis, pintura que vamos a limpiar creo que se editará en el transcurso del día y esperemos que no vuelva a ocurrir. Queremos darle una, vamos a darle una capa de algo de que existe para que, bueno, pues que resbale de alguna forma la pintura y así lo podemos conservar. Son cuatro los que son unos intolerantes que ya llevan unos días a través de las redes sociales diciendo que sabía que quitarlo, que había que pintarlo y creo que no procede porque yo creo que fue un acontecimiento histórico para San Lorenzo del Escorial, tanto para creyentes como no creyentes, porque además no estamos en un Estado laico, estamos en un Estado confesional, pero no laico, y de alguna forma es, bueno, pues recordar la figura de un jefe de Estado, por un lado, y del jefe de la Iglesia Católica, que yo creo que es bastante importante. Incluso algunos grupos de la oposición, pienso que tampoco deben estar, aunque no lo han manifestado públicamente, pero sí han estado molestos con, bueno, pues que cuánto había costado, en fin, no estaban muy de acuerdo, se conoce en que se haya puesto este monolito, cuando realmente por el municipio tenemos bastantes lápidas y bastantes placas en las que, bueno, pues se conmemoran momentos históricos de la vida de San Lorenzo del Escorial, como pasa en muchas ciudades, ¿no? La postura esta de tolerancia que existe por unos cuantos, que tampoco son los que sean muchos, pero bueno, son unos cuantos que son los que, bueno, pues fastidian al resto de la sociedad. Yo creo que la libertad no es eso, esto es libertinaje.